Muy especialmente agradecer a todos los que han hecho uso de la palabra y no voy a excluir a Daniel porque lo hará igualmente como lo ha hecho durante toda su vida de revolucionario en nombre del pueblo de Cuba todas las expresiones de solidaridad y de apoyo a nuestra revolución, a nuestro pueblo y considero que por lo tanto también al jefe de la revolución, al compañero Fidel Castro que nos está escuchando directo a mano pero no voy a extenderme, hablaré en los otros puntos tengo que hacer uso de la palabra, según me dijeron también en el acto de masa, la plaza no sé todavía como va a ser, vamos a hablar allí allá en la plaza te pedimos que hables tú a nombre de todos es una responsabilidad muy grande, si acaso el anfitrión principal de todas maneras creo que lo que hemos escuchado en la tarde de hoy aquí que no nos sorprende, sabemos que el mundo entero con excepción de los Estados Unidos el aliado principal Israel y algún que otro país que ocasionalmente se ha abstenido o hasta votar en contra en la asamblea general del ONU el planeta entero con excepción de los bloqueos no quiero hablar de la OEA ya hablé de Isa Huipa en la reunión de la cumbre de de Río y además el amigo Zelaya se reunirá con todos los delegados a fines de mayo y principios de junio próximo no quiero contestar a las palabras que dijo el señor Insul Sasa recientemente porque ya le contestó al compañero Fidel hace unas horas podemos decir muchas cosas más de la OEA la OEA puede decirse que resume sangre desde su propia creación Cuba es un ejemplo pero antes que Cuba hay muchos más Venezuela por ejemplo yo estaba guardando prisión por la ataca al cuartel montado en 1954 escuché cuando la intervención la intervención en Guatemala la intervención en Guatemala ¿por qué? porque un presidente honesto que había sido coronel del ejército salvadoreño Jacobo Arbenz una vez ganada la presidencia dentro del marco de las reglas del juego que le han impuesto los norteamericanos en este país y la clase dominante en todos los países del mundo ganó las elecciones y quiso entregar un poquito de tierra a los aborígenes a los indios a los descendientes de la gran cultura maya y que sucedió tres personajes Aisin Howard su secretario de Estado Foster Dulles y su hermano Alan Dulles que era el jefe de la CIA y además su fundador decidieron lanzar aquella operación mercenaria con un tal Castillo Armas al frente esa historia la conocemos casi todos los aquí presentes no habían pasado siete años nada más cuando en 1961 un día como ayer se iniciaron los bombardeos en las principales ciudades del país y una base aérea o dos bases aéreas un día como hoy como ya se señaló aquí en la despedida del duelo las víctimas de esos bombardeos hace 48 años años hoy y del proclamado el socialismo cuando ya era evidente la agresión y una masa de pueblo entre los que había ciudadanos normales simples quiero decir obreros estudiantes campesinos el ejército rebelde que dos años antes había derrotado la tiranía batistiana la policía con los fusiles en alto apoyaron esa decisión al otro día fueron a dar su sangre para derrotar esa agresión ¿por qué nos agredieron? esa agresión se planificó por el mismo trío que agredió a Guatemala siete años antes antes que en Cuba se emisionaron las palabras sociales sucedió que cuatro meses y medio después del triunfo el 17 de mayo de 1959 se aprobó la primera reforma agraria en nuestro país la ley más importante después del triunfo de la revolución hasta ese momento yo digo que ese fue el Rubicón que condena muertos pretendió condenar a muertos la revolución cubana los que decidieron siete años antes de los de Guatemala de la cual Foster Arnold era abogado de la United Fruit Company la misma que en Cuba en la Fruit era United Sugar Company y parte de su tierra fueron afectadas por esa reforma agraria ahora la historia de la era muy resumida ya en Saúl peticionó en Brasil los más de cinco mil quinientos muertos más muertos que mutilados consecuencia de todo el terrorismo de Estado de los Estados Unidos contra Cuba es interminable la lista desde la epidemia del dengue que cientos de miles de personas dengue hemorrágicos simultáneamente saturaron nuestros hospitales en todo el país de organismos internacionales de la salud dicen que eso es imposible que fuera una epidemia de las llamadas normales no voy a hablar del avión de Barbados y las 73 víctimas que cayeron entre ellos el equipo juvenil del clima de Cuba que salía de aquí de Venezuela donde se había ganado toda la medalla de oro no voy a hablar de los que cayeron en Girón mañana o ayer empezaron los compañeros a caer bajo los bombarderos a partir de esta madrugada de mañana de los 48 años que empezaron a caer decenas de compañeros porque tuvimos más bajas que ellos Fidel ordenó y con razón antes de 72 horas liquidar esta agresión estaba claro el panorama los americanos habían formado un gobierno títere en la base militar de Opaloc en la Florida con un tal mirocardón al frente a la misma el consejo de ministros encabezado por el titulado primer ministro en esa ocasión se produce la invasión si se consolida esa cabeza de playa que estaba protegida por la ciénaga o el humedal más grande del caribe insular que es la ciénaga de Zapata por el cual había que avanzar en Fila India porque había un medio que acabábamos de construir en medio de esa ciénaga y no se podían desplegar las tropas había que ir por eso en Fila India tuvimos más bajas que ellos las aguas territoriales en aquel momento eran 3 millas hoy son 12 y por lo tanto un poco más de las 3 millas había una flota americana con infantes de marina entre ellos un portaavión un par de dos meses parejas de aviones de contactos americanos pasaron por encima de los lugares donde se libraban las acciones combativas no hicieron nada pero pasaron por ahí era muy sencillo porque la OEA no hizo en el 61 lo que hizo en el 62 en enero no nos expulsaron nos condenaron por Chile nos condenaron en Costa Rica fueron creando las condiciones naturalmente bajo la batuta de los que han mandado a la OEA desde su fundación en 1948 y es ahí ¿por qué no nos expulsan antes? porque si se contraen el gobierno de los víctores se consolidan en Playa Girón o en la Bahía de Cochinos que es su verdadero nombre la de Girón en una aldeita o en un centro turístico la OEA reconocería ese gobierno el gobierno pediría ayuda a la OEA y como parte de la OEA esas fuerzas americanas que estaban apenas un poco más a través de de la OEA y a nuestra Cota nos hubieran invadido ¿qué hubiera pasado si en Cuba nos invaden? en 1961 solo comparo cuántas muertes hubo en la hermana República de Guatemala como consecuencia de aquella intervención también organizada por los yanquis también organizada por los tres mismos personajes mencionados anteriormente también sancionada por la OEA o apoyada porque no la criticó según dicen algunos historiadores contemporáneos consecuencia de la dictadura que asolaron esa hermana República de Guatemala han muerto entre 250.000 y 300.000 guatemaltecos ¿es así o no es así? ¿es esa cantidad es más es menos? fueron cientos de miles de víctimas ¿quiénes son los responsables? ¿quién los acusó? salvo los pueblos la gente honesta algún que otro gobierno ¿cuántos muertos hubiera tenido Cuba con muchos más habitantes con mucho más armamento aún en esos momentos? y con una tradición de lucha recientemente reverdecida por el triunfo de la revolución en 1959 y con cientos de miles de cubanos armados ya en esos momentos ¿alguien podrá calcularlo? ahora bien se hubieran quedado el imperialismo con esa derrota con esa humillación involuntaria por supuesto ocasionada por un pequeño país del Caribe y de nuestro continente iban a permitirlo el día 2 de enero en conmemoración del segundo tercer aniversario del triunfo de la revolución que era el primero de enero día feriado al otro día de la Fidel en la plaza de la revolución 2 de enero del 62 Girón fue en el 61 hacía unos nueve meses u ocho meses Eysin Howard que le quedan 17 días de poder en su administración rompa relaciones con Cuba el 3 de enero de ese año 1962 el 31 de enero 28 días después de estos hechos la OEA expulsa a Cuba y por qué antes no la expulsó en el 61 cuando venía Girón porque el gobierno quita que iban a poner bellita y tenía que pedir la ayuda a la OEA era un país de la OEA porque no la expulsan entonces nos separan nos suspenden que es lo mismo en este caso en el año 62 porque esta vez no era una invasión mercenaria esta vez era una invasión de los norteamericanos y esa situación que de esto no se ha escrito mucho casi nada es lo que ocasionó la presencia de los cohetes soviéticos en Cuba y lo que impidió esa invasión está demostrado ya por los documentos desclasificados por la CIA y el Pentágono y en definitiva por el gobierno americano documentos desclasificados aunque con muchas tachaduras que el plan era ese y no se resolvió no lo hicieron se llevó a la solución de la crisis en medio de la cual tuvimos ahí la discrepancia con Khrushchev primer ministro soviético por la forma en que la tramitó ignorándola a nosotros y a nosotros no hay quien lo ignore ni del país más grande que el mundo ni un grupo de países los más grandes del mundo ni los G7 ni los G20 y esa esa es la triste realidad primero solo nos sancionan nos condenan en varias reuniones creando el ambiente pero no nos separan para producir la solicitud de ayuda y después si nos separan ellos estaban ellos aceleraron incluso Playa Girón cuando sabíamos la cantidad de armamento que ya habíamos contratado los pilotos que estábamos preparando el extranjero etcétera y a veces lo que estuvo Evo hablando de otros compañeros sobre la democracia la libertad los derechos humanos le hemos mandado decir al gobierno norteamericano en privado y en público que están los derechos cuando ellos quieran discutirlo todo derechos humanos libertad de prensa presos políticos todo 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 lo que quieran discutir pero en igualdad de condiciones sin la más mínima sombra nuestra soberanía y sin la más mínima violación al derecho de la autodeterminación del pueblo cubano yo no entiendo esa democracia de los Estados Unidos yo no la entiendo yo le he dicho incluso algunos ciudadanos norteamericanos que en los Estados Unidos hay un partido hay un partido un solo partido estudien la historia de los dos estudien el proceder la forma de actuar ante cada hecho que han tenido que tomar una decisión importante lo que tienen es cierto bien enganazado su sistema su prensa puede ser que un editor o un grupo de periódicos como hayan los procedimientos y en Europa de una sola empresa habrán un abarico mayor y le digan a los prensos ustedes de esto escriban lo que quieran pero de este resto del problema se escribe solo lo que quiera el dueño del periódico o de la estación de radio o de la estación de televisión eso es así y si no que me lo demuestre alguien a mí pero yo decía que hay un solo partido ¿cómo es ese? digo si quiere un solo ejemplo ¿cómo es posible que un gobierno republicano organice una expedición contra Cuba y tres meses después de tomar posesión un demócrata autoriza el invasión te voy a romper el micrófono ¿no es? bueno bueno ¿eh? me dice esa es la realidad podría estar hablando muchas cosas más aquí podemos estar equivocados lo admitimos somos seres humanos estamos dispuestos a sentarnos a discutir como dije cuando quieran lo que pasa es que ahora y para concluir es evidente es evidente que tienen que formar este y todo el que diga algo enseguida le salen que democracia que libertad que prisioneros el otro día en Brasil también en Brasilia mejor dicho un periodista insolente y provocativo después de una reunión con Lula con él presente incluso en una entrevista me preguntó el primero ¿cuántos disidentes han fusilado? ni se oyó y se puso a temblar cuando le contesté en la forma que yo sé contestar temblaba y ahí le dije sí los disidentes de esos que están a sueldo de los Estados Unidos ve a ver el presupuesto último que se aprobó la partida de 57 millones de dólares para financiar a todos esos disidentes patriotas periodistas entre comillas etcétera y por qué no nos suelten nuestros cinco héroes jóvenes heroicos que no le hicieron ningún daño a los Estados Unidos ni buscaron información contra los Estados Unidos sino contra los terroristas que atacaban y han estado atacando en mayor o menor intensidad durante estos casi 50 años en mi país cuando quieran y de entonces sobre eso lo ratifico hoy aquí si quieren la libertad de esos presos políticos en los cuales algunos cuentan a unos terroristas con peso guatemaltecos y salvadoreños que fueron jugando a Cuba condenados condenados incluso a la pena de muerte que se mantiene pero que no lo aplicamos hace rato y le fueron conmutadas por cadena perpetua eso fue así suelten a nuestros prisioneros y le mandamos para allá con familia y todo lo que quieran esos llamados disidentes y patriotas por el estilo podríamos decir unas cuantas cosas solo que vos si después de lo que dijiste hoy te expulsan de la OEA por ser incompatible con el marxismo le venimos Bolivia y Cuba formaremos otra cosa que no se llame hoy ni remotamente y entonces ganaremos ingresos a los que nos acompañan bueno Chávez perdona perdona por el tiempo y la y la informalidad de los de Arreca iba allá afuera vine a pedir disculpas a Daniel le he quitado la palabra esto ha sido un abuso de poder parece que como estoy vestido uniforme muchas gracias